¿Qué tal? Estoy Jandro y aquí os traigo un nuevo truco de Call of Duty Black Ops 2 En el que es como una especie de hack que puede ocurrir en privada o en partida pública Y es como una especie de hack que pasa cuando tú activas la torreta Y ves, mira, como podéis ver aquí, justo tenía un centinela plantado Y ha sido destruido Entonces, como ha sido destruido, justo sacó la esta Y digo, ¿pero qué pasa? Me quedo con ella en la mano Voy con ella Sigo con ella Nada, sigo con ella La gente me ve con la tableta esta ahí Sigo con la tableta esta Y es como una especie de hack, no sé si lo podríamos utilizar para algo más Pero es un hack que la verdad mola bastante Porque ya que te ven tus amigos con la torreta, saca la torreta Y como aquí se puede ver, voy con la torreta en el bajo el brazo Y mola bastante, es como si fuera con un iPad De ojo la mano Así que espero que le deis a like, que os guste este truco Que, vamos, es que no sé si es capaz de hacerlo justo a la vez, es bastante difícil No podéis acuchillar, pero no podéis tirar conmocionadoras ni nada por el estilo Es un hack, seguramente Es que no estoy muy seguro Es un glitch, una especie de glitch de truco Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Votadlo, suscribíos Y nada, ya sabéis, solo hay que darle al botón Al botón, iba yo con el cuchillo táctico Digo de combate Y le di justo a la torreta y se me quedó con ese glitch Así que nada, espero que os guste Y hasta luego Ya sabéis, lo típico Seguidme en Twitter Dadle a like Suscribíos Y le di justo a la torreta y se me quedó conmocionadoras